Bueno, creo que se ha visto un partido típico de un Burgos que ha sido muy regular durante toda temporada, de un Melilla que va recuperando sensaciones, de dos equipos grandes, de dos equipos con las mejores plantillas de la competición y dos equipos que quieren estar arriba y que quieren aspirar a lo máximo. Yo creo que hemos empezado muy bien el partido, a pesar de todas las defensas zonales que nos planteaban, hemos leído bastante bien las situaciones, hemos abierto las primeras brechas en el marcador, con un buen acierto desde el exterior, con un buen juego sobre la zona y una buena movilidad del balón. Ellos, sobre todo en situaciones de contraataque, transición, no han hecho mucho daño, han notado castigando nuestra pérdida o desde el rebote no han corrido muy bien y no han hecho daño en esos minutos. Y ha habido un momento en el primer cuarto, final del primer cuarto, en los que la rotación para nosotros ha sido un poco fría y ellos han recuperado en el marcador. Yo creo que el segundo cuarto ha llevado la misma tónica, aunque ya hemos jugado algo mejor el bloqueo directo, hemos encontrado a Masín y a Gatel con más facilidad en las continuaciones. Es verdad que con él y al poste bajo han hecho un muy buen trabajo de dos contra uno. Ha sido difícil encontrarlo y que él pudiera generar el juego interior y, sobre todo, ellos con un Eudu Martínez muy acertado desde el triple y con un Husky que no ha castigado mucho el rebote ofensivo y Álex López, que no esperábamos el rebote ofensivo, pues han mantenido a Burgos en el partido, en dos cuartos de los que yo creo que hemos sido superiores. Yo creo que podría haber habido un punto de inflexión en el tercer cuarto, porque es verdad que ellos han defendido algunas situaciones muy bien, el bloqueo directo no lo han controlado muy bien en los tres primeros cuartos y en este cuarto han sido capaces de dejarnos nueve puntos. Por su buena defensa, también por nosotros no hemos estado acertados en algunos tiros liberados que hemos generado y ellos en un juego rápido, un juego de transición, no han sacado muchas ventajas. Algunos tiros muy liberados no han castigado muy bien en este cuarto los errores defensivos que cometíamos y no hemos ido con un punto arriba al final del último cuarto. En el último cuarto yo creo que ha habido un protagonista o ha habido una situación en la que ha marcado el partido. Primero la defensa, la defensa que hemos hecho nosotros, que aunque no nos ha metido más de 18 puntos en cada cuarto, 17, 16, 16, 17, yo creo que hemos que dejar a Burgo en 66 puntos con todo el potencial que tiene, tiene un gran mérito. Pero yo creo que ha sido especialmente intensa la defensa en este cuarto, no ha permitido correr, no ha permitido anotar con facilidad, pero sobre todo en el bloqueo directo, ¿no? En el bloqueo directo de Pablo, en el bloqueo directo de Marcos nos ha generado muchísimas ventajas que hemos sabido leer perfectamente, tanto de las continuaciones de Gatell como los tiros liberados de Jorge o de Pablo o de Kevin, y esto nos ha hecho que nos vayamos 11 arriba al final del partido. Hemos intentado luchar por el bascaverá, no ha sido posible, pero bueno, 11 puntos también para cualquier tipo de bascaverá de triple empate, de cuatro empates, por lo que pueda pasar. Estoy contento, orgulloso del trabajo que hemos hecho, contento y orgulloso por llevar cinco partidos seguidos y ver el trabajo que hacen mis jugadores, que cada vez quieren más y la ambición que tienen en cada partido. Y sobre todo bien contento por ver el Javier Inbroda, aunque no al 100%, pero sí con una buena entrada, con un público entregado y con un público que ha dado esa fuerza que nos hacía falta en algunos momentos. Gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por confiar en este equipo y esperemos que vayamos mejorando la entrada partido a partido. Yo creo que hemos tenido partidos mejores en ataque. Creo que hemos tenido partidos con mucha más circulación, con muchos más aciertos y con mucha lectura mucho más fluida. Pero sí que es verdad que hemos estado a un gran nivel. Yo creo que la clave ha sido la defensa. Dejar a Burgo, te repito, en 66 puntos, la defensa ha sido espectacular. Y no por echarme flores, ni mucho menos por el planteamiento, ni nada de eso, sino por la entrega y el coraje que ponen los jugadores. Sinceramente, es muy complicado. Uno contra uno, en situaciones de bloqueo directo, son capaces de llegar, recuperar, estar con otra ayuda, cerrar el rebote. La verdad es que la entrega y el sacrificio de los jugadores es espectacular. Y eso nos da un plus de… Sí, bueno, el partido era muy exigente. Ellos querían, yo creo que, castigarlo corriendo el contraataque, transición muy rápido para que él no pudiera llegar al balance. Y sí que físicamente lleva dos partidos. Repareció el partido pasado, lleva dos partidos. Bueno, va poco a poco mejorando en su rendimiento, sobre todo en el plano físico. Hoy no ha tenido un partido, no ha sido su mejor partido, pero no ha ayudado en muchas facetas del partido. Ya ves verdad que Pulgo estaba preparado para ir al dos contra uno contra él al poste bajo. Incluso alguna vez iban tres contra uno. Pero él no ha notado, pero ha generado muchas situaciones de anotación para los demás, que eso también hay que valorarlo. Yo creo que Kevin lleva una racha de otros partidos muy buenos. Está ya a un buen nivel, no está dando mucha seguridad en ataque y en defensa. Había dos jugadores que quería recuperar, y era Héctor y Eloy. Yo creo que han estado a un gran nivel hoy. Y se han metido totalmente en la dinámica del equipo. Yo creo que se pueden ir orgullosos del trabajo que han hecho. Y Eloy que no estaba entrando mucho en las rotaciones y que no estaba muy acertado. Yo creo que en momentos puntuales del partido ha sido muy importante para nosotros. Creo que dos triples que ha metido en el primer segundo cuarto. No, segundo cuarto. Un triple muy importante que ha metido en el último cuarto. Aportando lo que él sabe, dándonos defensa, dándonos anotación, haciendo el trabajo sucio y rematando lo que generan los demás. Me alegro porque ellos dos han tenido buenas sensaciones hoy. Me alegro porque los diez jugadores hayan tenido buenas sensaciones. Yo creo que el trabajo de todos ha sido muy bueno. Y con esas buenas sensaciones, con los pies en el suelo, podemos ahora mismo luchar. Vamos a ir partido a partido. Esto era muy importante y lo hemos superado. En Cáceres va a ser una guerra. Va a ser un partido muy complicado. Pero estaba la licencia de soñar. Valencia ha perdido. Jovido mañana juega contra Brogán. Bueno, hay una serie de partidos que hay que conseguir. Pero no hay que mirar a nadie. Hay que ser nosotros mismos. De once ya nos quedan solo diez finales. Diez finales, partido a partido, ir superándola e ir sumando las máximas victorias posibles. Pero se puede soñar. Espero que la afición se ilusione, sueñe. Y eso le haga venir más al campo y estar mucho más con el equipo. ¡Gracias!